yo estamos emitiendo ahora mismo seguramente vamos a estar durante un par de horas haciendo rocket league porque porque hacemos al menos una emisión a la semana porque es una de las recompensas de patrón y de paso te lo vuelvo a encajar ahí para que te enteres de la puta página vamos a emitir estáis todos invitados vamos a estar un ratito jugando entre nosotros espero que vaya bien espero que lo disfrutemos y ahí os veo en twitch.tv barra achachanchas así que hasta ahora chavales par de horita vamos a hallar guapa espero veros por ahí ahora voy a darle a parar todo cutre pero es que es un aviso solamente